Una reunión con todos los concejales a los efectos de tratar los proyectos que ingresaron al Consejo Deliberante desde hace un tiempo a esta parte respecto del uso de las tecnologías en cuanto a aplicaciones para el uso del transporte alternativo de pasajeros. Y puntualmente el mercado hoy exige ya el uso de ese tipo de plataformas fundamentalmente teniendo en cuenta la vertiginosidad con que se vive hoy por hoy la demanda de cantidad y calidad de servicios y máxime teniendo en cuenta que no solamente hacen uso de esos servicios los usuarios, los ciudadanos de la ciudad de San Salvador de Jujuy, sino también la gran cantidad de turistas que viene creciendo día a día desde hace muchos años a esta parte y que demanda este tipo de aplicaciones como para poder acceder a sistemas de transportes alternativos dentro de la ciudad. Una reunión muy amena, como siempre, donde hemos podido charlar, debatir, intercambiar opiniones, evacuar dudas respecto de cada uno de los proyectos que están ingresados dentro del Consejo Deliberante por parte de los concejales, por parte del Ejecutivo. Un buen momento como para seguir sumando tecnología y avance dentro de lo que es este vertiginoso crecimiento de la ciudad de San Salvador de Jujuy dentro del contexto nacional. Hemos llevado a cabo lo que es la reunión de labor parlamentaria y consejo de condición. En ese marco hemos recibido al secretario de Servicios Públicos, el señor Guillermo Marenco, para tratar una iniciativa que es un proyecto remitido por el Departamento Ejecutivo a fin de buscar la implementación de tecnologías dentro del sistema de taxis de la ciudad de San Salvador de Jujuy dentro del sistema de transporte alternativo. En ese sentido, la verdad que ha sido muy fructífero. Vamos a seguir avanzando con el tratamiento de esta iniciativa. Seguramente en las próximas semanas recibiremos a algún sector del taxi de la ciudad y buscar que esto que se viene dando en otros rubros de la actividad, citadina, particularmente el estacionamiento medido, el cobro del sistema de colectivo a través del SUBE, lo que es la dirección de rentas y la implementación de nuevas tecnologías para el pago tanto de multas como de tributos, también pueda verse reflejado en lo que es el ámbito de nuestra ciudad para el transporte alternativo y contar con aplicaciones. La idea del proyecto es generar que cualquier tipo de aplicación que por supuesto sea encripta en un registro determinado dentro del ámbito del municipio, como Uber, como Cabify, como Didi y tantas otras que prestan servicios a nivel nacional y a nivel mundial puedan ser legales dentro del ámbito de la ciudad.